Vamos entonces a orar para que el Señor bendiga este tiempo de palabra. Padre, tu palabra es tan perfecta, pero nosotros a veces nos distraemos tanto delante de ella. A veces parece que nos ponemos delante de cualquier libro y se nos olvida que nos ponemos delante de la voz del Creador del Universo. Tu palabra, Señor, nos transforma, nos aconseja, nos guía, nos advierte y muchas cosas de nuestra vida serían evitadas si hiciéramos caso a lo que aprendemos y escuchamos. Por eso te pido, Señor, que hoy nuestros oídos estén atentos a tu palabra y que nuestros corazones estén preparados para recibirla y atesorarla en nosotros. Que hoy nos sirva, Señor, como advertencia, aviso, enseñanza, para que seamos, Señor, más astutos a la hora de conducirnos en este mundo, sabiendo que tenemos un enemigo, un enemigo poderoso y que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que tu palabra nos dé discernimiento y nos ayuda a estar velando en todo tiempo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me gustaría empezar con una frase, bueno, más bien una oración extensa, un párrafo de un escrito de un autor que se llama Henry M. Morris, que dice Cuando la obra de los seis días de la creación de Dios se completó, todo en el mundo era muy bueno. No había nada fuera de orden, ni pena, ni sufrimiento, ni enfermedad, ni lucha por la existencia, ni desajustes, ni pecado y sobre todo no había muerte. Pero las cosas no son muy buenas en el día de hoy. En el aspecto físico, todo tiende a deteriorarse y gastarse. En el mundo viviente, todo animal está ocupado en una lucha perpetua contra otros animales y contra enfermedades, teniendo que enfrentar también el proceso universal de envejecimiento y de muerte. Culturalmente, civilización tras civilización parecen levantarse por un tiempo, luego declinan y mueren. En el ámbito espiritual y moral, a cada individuo invariablemente le resulta más fácil dejarse llevar que enfrentar la lucha. El mundo está lleno de odio, crimen, guerra, polución, envidia, corrupción y males de todas clases. Algo se ha torcido en la perfecta creación de Dios. ¿Y por qué quería empezar con ese texto? Porque lo que hemos dejado atrás en Génesis es Génesis 1 y 2. Y lo que hemos dejado atrás en estas clases ha sido la creación perfecta de Dios. Y cuando yo leía y meditaba en ese texto y lo estaba reflexionando, encajaba muy bien con el principio que ahora toma nuestra serie en Génesis, porque entramos en Génesis 3. Entramos en el momento preciso de la historia donde ese algo se tuerce. Entramos en el momento preciso de la historia donde todo pasa de muy bueno a nada bueno. Donde pasamos de no haber muerte a que la muerte reina. Donde pasamos de no haber enfermedad a que cada día vemos enfermos a los que queremos, incluso morir de enfermedades dolorosas. Donde pasamos de un matrimonio perfecto, una creación perfecta entre Adán y Eva, a divorcios por donde quiera que miremos. Donde pasamos de paz a guerra, donde pasamos de amor a asesinato de un hermano, como veremos en los próximos capítulos. Y todo pasa en ese momento de la historia, en Génesis 3. Así que hoy vamos a empezar una serie de mensajes que yo creo que nos ocuparán entre 3 y quizá 4 mensajes en Génesis 3 para entender todo lo que pasó. Y el primero va a ser titulado así. Así nos tienta el diablo. Antes de que llegara el pecado, antes de que Adán pecara, antes de que Eva pecara, hubo una tentación. El pecado no llegó por espontaneidad. No fue Eva que miró el árbol y comió. No fue Adán que se levantó un día y decidió comer. Hubo una tentación. Y hoy vamos a analizar esa parte de la historia. Vamos a analizar la tentación de Satanás. Y vamos a ver cómo tienta Satanás. Así que hoy estaremos reflexionando desde el versículo 1 hasta el versículo 5 del capítulo 3 de Génesis. Y la primera cosa que nos vamos a encontrar en este relato es que el diablo es astuto. El diablo obra con astucia. El versículo 1 empieza diciendo Una de las cosas que vemos reflejadas en este pasaje es esta palabra vinculada a lo que va a pasar. Satanás ha decidido entrar en un animal, entrar en una serpiente para que a través de ese animal poder establecer una conversación, un diálogo con Eva y llevar a Eva a comer del fruto prohibido. Satanás ha tramado un plan. Satanás no ha aparecido con una forma espiritual, no ha aparecido con una forma, no sé, oscura. Satanás no ha aparecido con sombras, Satanás no ha aparecido con una voz tenebrosa, Satanás no ha aparecido entre rayos y truenos de manera que Eva se asuste. No, Satanás sabe que para engatusar a Eva, que para engañar a Eva, tiene que hacerlo con astucia. Y eso es algo que debemos entender. El gran error del hombre es que se cree más listo que el diablo. La mayoría de personas cuando reciben el consejo de un pastor o el consejo de un padre, la mayoría de nosotros creemos que ellos piensan que no sé lo que hago. Eva, así como Adán, habían recibido el consejo de Dios, habían recibido las instrucciones de Dios, habían recibido las órdenes de Dios y probablemente Eva pensaba que ella sabía lo que hacía. Somos tontos y somos necios cuando creemos que somos más listos que el diablo. Cuando alguien nos dice, mira, yo no haría eso, ah, bueno, pero yo lo veo diferente. Mira, yo creo que eso no va a traer nada bueno a tu vida, no, no, pero yo lo veo diferente. Todo el mundo cree que sabe cómo le irá bien, pero les voy a decir una cosa y espero que nadie se me asuste. Cuando se casaron la primera vez, también creían que sabían lo que era bueno. Antes de su divorcio tan grave y tan horrible, antes de decirle a quien le dijeron te amo, te odio, antes de romper una familia, ustedes también pensaban que les iba a ir bien. Se casaron para toda la vida, sabían lo que hacían. Antes de que el joven se volviera adicto a las drogas, destrozara su vida, robara a su familia, se volviera una persona completamente dependiente de sustancias químicas, cuando él solo lo probó para divertirse una noche en una fiesta o con amigos, él sabía lo que hacía. El problema de nosotros es que a pesar de tener el consejo, nosotros creemos que sabemos más que Dios y que somos más listos que el diablo. El Señor nos da instrucciones sobre el matrimonio, pero nosotros nos aventuramos a casarnos a nuestro gusto. El Señor nos da instrucciones sobre el divorcio y nosotros nos aventuramos a hacer lo que nos parece. ¿Y saben qué? Somos tan egoístas que vivimos haciéndolo y diciéndole al mundo que nos rodea, me tenéis que entender, me tenéis que aceptar. Miren, el discurso de muchos creyentes es el mismo que aquellas personas del colectivo LGBT. Hay personas que me vienen a decir, pastor, me divorcio, y digo, es pecado. Y me dicen, no, 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 pero me tienes que entender mi situación. Y digo, mira, ayer tenía un homosexual que me decía, soy gay, yo le decía, es pecado, y me decía, me tienes que entender, yo nací así. Y digo, todos tenéis justificativas. Pero, ¿qué piensas de la homosexualidad? Ah, no, pastor, yo la homosexualidad es claro en la Biblia. Y cuando Dios dice, yo soy Dios y aborrezco el divorcio, ¿te parece confuso? Cuando Dios dice, el que toma a la repudiada adultera, ¿te parece confuso? ¿O no quieres ver la realidad? Porque ellos también dicen, bueno, hay casos y casos. Y esos también te dicen, bueno, hay casos y casos. Todo el mundo es un caso excepcional. Cada vez que hablo de matrimonio y de familia, sabes que me escribe la gente, pero mi caso es diferente. Todo el mundo quiere tener la conciencia tranquila delante de Dios. Todo el mundo cree que Dios tiene que comprendernos. Y en el fondo, así como el mundo, en la iglesia, muchos piensan que llegarán con sus cosas delante de Dios y Dios al final los aceptará. El mundo piensa igual. Cuando tú le dices, arrepiéntete de tus pecados, cree en el Señor Jesucristo. Muchos dicen, ¿sabes qué? Al final no soy tan malo, tampoco soy un asesino, un violador. Cuando llegue delante de Dios, Dios me aceptará. Una de las cosas que más calondo en mi corazón es cuando leí, de cierto, de cierto pensabas que era como tú, pero te equivocabas. Dios no es como nosotros. Nuestra mente es sucia, pecadora, ama el pecado, quiere justificarlo. Dios es santo, no piensa como nosotros. Dios tiene un concepto de lo bueno y de lo malo. Él no abre el abanico de casos. Bueno, depende. No, Dios puso normas, Dios no. A ver, punto uno, el mandamiento. Uno punto A, excepción. Uno punto B, otra excepción. Uno punto C, otra excepción. No, esto es lo que hay. Esto está bien y esto está mal. Y ahora hay que someterse a eso. Nosotros creemos que somos más listos que Dios y creemos que somos más listos que el mismo diablo. Creemos que sabemos lo que hacemos, que controlamos las situaciones, que a mí no me pasará. Uy, cuánto me duele eso. Cuando unos jóvenes empiezan una relación y tú le dices, mira, todos los que se han acercado tanto han pecado. Y ellos te miran con una cara angelical y te dicen, a nosotros no. Nosotros seremos prudentes, pastor. Nosotros no andaremos solos todo el día y tendremos cuidado y no nos pasará nada. Y pasa. Porque todo el mundo cree que es más listo que el diablo. Todo el mundo cree que Satanás anda por ahí tentando a unos menos a ellos. Me hace mucha gracia que muchos creyentes solo ven a Satanás en cosas que les hace sentir mal. Como hay un problema económico. Uy, Satanás me está tocando la economía. Hay un problema por ahí. Satanás está tocando a mi familia. Pero cuando van pecando, no saben ver las tentaciones que Satanás pone delante. La primera cosa que nos dice la Biblia es que Satanás es astuto. Satanás va a proveerte la mentira para que tú juegues a tu pecado. Satanás va a proveerte hasta la excusa perfecta para que tú calmes tu conciencia en tu pecado. Satanás es capaz de torcer la Biblia, como veremos hoy, para decir, ves, este texto justifica lo que vas a hacer. Porque él es astuto. Él, mientras tú peques, él va a ser tu amigo. Satanás solo va a ser tu enemigo cuando quieras vivir en santidad. Cuando se trate de pecar, él te pone la alfombra roja. Porque Satanás no puede robarnos la salvación, pero puede hacer que vivamos una vida espiritual mediocre. Y con astucia lo va a hacer. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. La Biblia habla de artimañas, de insidias, de astucia. Y nosotros andamos como si Satanás fuera un gatito indefenso que ronronea entre nuestras piernas. Hermanos amados, Satanás es astuto. Y Satanás trama a diario cómo hacer de nuestra vida un desastre espiritual. Trama a diario cómo hacer de nuestra vida una vida llena de tropiezos. Trama a diario cómo hacer nuestra vida una vida mediocre espiritualmente. Satanás tiene astucia y la usa con un propósito malvado. En 2 Corintios capítulo 11 y el versículo 3 dice el apóstol Pablo Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Usando el ejemplo de lo que Satanás hizo con Eva, a los corintios les dice que Satanás con ellos está buscando una cosa. Alejar su mente de una devoción a Cristo. Ah, pastor, pero yo sigo yendo a la iglesia. Pero mira lo que dice. Alejar su mente de una devoción a Cristo pura y sencilla. No basta con ir a la iglesia. Tenemos que tener una devoción correcta por el Señor. Hermano amado, ¿desde qué parte de la Biblia te han enseñado que basta con congregar de cualquier manera y morirte yendo a alguna iglesia o culto religioso? Esa no es la vida espiritual que Dios quiere para nosotros. Pablo dice aquí Satanás a lo mejor nos va a arrancar de la iglesia. Mira, aquí Satanás os puede mantener dentro del culto, pero puede desviar vuestra mente de una devoción sencilla y pura a Cristo. ¿Y cuánta gente hay en la iglesia que su vida de oración es pobre? ¿Y cuánta gente hay en la iglesia que Cristo pasa por su mente escasas veces durante el día y si pasa durante el día? ¿Y cuánta gente hay en la iglesia que el Señor Jesús está en un segundo plano? Que solo aparece cuando lo necesito, pero ahora estoy ocupado. Ahora tengo otras cosas, ahora tengo temas de trabajo y cuando no tengo trabajo tengo temas de los niños y cuando no temas de los niños temas económicos y cuando no temas de boda y cuando no temas de noviazgo y cuando no siempre estamos ocupados y lo mismo, ¿verdad? Y Dios nos tiene que entender. ¿Cuántas veces decimos esa frase? Dios me tiene que entender que no tengo tiempo, Dios me tiene que entender que ahora estoy con esto, Dios me tiene que entender, Dios me tiene que entender. Pero Satanás te tiene aquí y tú dices, ¿por qué Satanás no me arranca de la iglesia? Porque Satanás sabe que muchos dirán Señor, Señor. ¡Satanás no tiene ningún problema es que estén ahí fuera o que estén aquí dentro con que no estén centrados en Cristo! Hay gente que tiene la idea de que la gran meta de Satanás es arrancarte del culto y que no vayas al culto. ¿Qué gana Satanás con que no vayas al culto? Yo te voy a decir más. Si Satanás tiene entre nosotros una cabra, un mundano, un impío, él gana más que teniéndolo ahí fuera. Porque si una manzana podrida la saco del cesto, las otras me las como. Están bien, se mantienen. Pero si dejo la manzana podrida en el cesto de las manzanas buenas y está ahí en medio, es muy posible que acabe pudriendo las manzanas que están alrededor. Y Satanás es astuto y sabe, en vez de sacarlo, lo dejo ahí metiendo cizaña haciendo grupitos, trayendo un ambiente incómodo para ver si puedo afectar a más gente de esa iglesia. Él es astuto y quiere que no nos centremos en el Señor Jesús, quiere que estemos ocupados en otras cosas, quiere que nuestra mente se distraiga, quiere que nuestra mente se vaya por otros lados y se olvide de que debe estar centrada plenamente en una devoción pura y sencilla al Señor Jesús. Ahora déjame hacerte una pregunta, ¿cómo está tu devoción pura y sencilla a Cristo? ¿O será que a lo mejor creías que te iba todo bien y Satanás te está jugando, está jugando las cartas mejor que tú? Ah, es que yo no lo he visto en casa, tampoco he visto que se levante, no, es astuto. A veces va de serpiente, a veces según la Biblia va de ángel de luz, a sus siervos los disfraza de piedad. Él puede haber jugado muy bien sus cartas, tú no darte cuenta. Ah, pastor, yo no sé cómo mi vida espiritual ha llegado a esto. Satanás sí lo sabe. Fue poco a poco, artimaña tras artimaña, astucia tras astucia, tú ni te diste cuenta. Porque ¿sabes qué pasa? Que si yo cojo un avión que va recto y le hago así, es muy descarado, ¿verdad? El avión rápido va a notar que ha cambiado de dirección y se va a enderezar. Pero si yo solo lo muevo un milímetro, al principio no parece que se desvió, pero después de mil kilómetros, el avión está en la otra punta ya. Es más fácil torcerte muy poco a poco. ¿Te has dado cuenta que las personas solo se dan cuenta que no están bien en la fe cuando ya no están aquí y ya están fuera, pero que todos alrededor nos dimos cuenta que algo andaba mal? Pastor, el hermano no viene, el hermano está así, y tú escribe al hermano y sabes que te va a decir, estoy bien, trabajo, esas cosas, y tú en el fondo lo ves y dices, no está bien, ya no saluda igual, ya no hay gozo, ya no hay alegría, pero el hermano te va a decir, trabajo, otras cosas, no está bien. Cuando ya desaparezca, es cuando él, en el fondo, quizá, si su orgullo se lo permite, notará que no estaba bien. Y Satanás en su astucia hará que culpe a otros o a las circunstancias para justificar que está así, pero la desviación de la devoción pura y sencilla a Cristo empezó hace mucho. Satanás es astucia y quiere que tu vida espiritual sea mediocre, quiere que tu relación con Jesús sea pobre, quiere que tu vida espiritual sea nefasta, y él con astucia y artimañas hará lo que tenga que hacer para que vivas la vida espiritual más pobre que puedas vivir, y cuanto más tropieces, mejor. Satanás no quiere que ores, no quiere que leas la Biblia, quiere que congregues poco, porque una gacela en solitario es pasto de los leones mucho más fácil, y además por el camino convencerte de que es solo un tiempo y hasta que encuentres otro trabajo, y luego ya llevas dos años buscando ese trabajo. Satanás es astuto. Satanás es astuto. Y por eso la Biblia lo define como el engañador del mundo. Apocalipsis 12.9 Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo, y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es astuto y sabe engañar. En Apocalipsis definen a Satanás como quien engaña al mundo entero. Así anda el mundo. El mundo tiene sus verdades, el mundo proclama sus ideas, creyendo que todo está bien, que todo es verdad, que todo es válido, que todo es correcto, que todo es relativo. Él es especialista en engañar al mundo. Él sabe engañar. Mejor que todos nosotros. Cualquiera de nosotros, por muy audaz, mentiroso que sea, es pobre en su mentira y trampa al lado de Satanás. Él sabe hacerlo. Sabes cuando nosotros, yo no sé si te gusta la pesca, pero no solo de caña. Hay, si tú vas a tribus y ves cómo pescan en algunos ríos, algunos lugares, montan trampas, ponen una garrafa o algo transparente, un poco de comida al fondo, una cosa en la entrada, de manera que el pez entre y no se dé cuenta y ya está dentro de ahí. Él cree que todavía está en el agua, pero cuando se da cuenta ya no sale. Lo pescaste y no se dio cuenta. ¿Verdad que somos especialistas en poner veneno y trampa para ratas? No, que si un cubo con una rueda ahí pasa, tropieza y se cae y va cayendo una tras otra y nosotros nos creemos súper avispados y listos. Mira, cómo conseguimos que la rata sin darse cuenta caiga en la trampa. ¿Cómo conseguimos que el pez sin darse cuenta caiga en mis redes? Satanás te mira y piensa lo mismo. Mira cómo yo consigo que fulano entre en mi juego sin darse cuenta. Tú eres la rata para el diablo. Tú eres el pez para el diablo. Tú eres la oveja para el diablo. Así como los cazadores ponen trampas para que el animal sin darse cuenta caiga, él pone las suyas. Él va por nosotros. Él lo sabe hacer. Satanás es astuto. Es muy buen cazador. No se le compara con un cazador torpe, se le compara con un león. Es feroz, astuto, paciente. El león puede estar media hora, una hora, dos horas agazapado mirando las gacelas. No se mueven, todavía no es el momento. Todavía no es el momento. Todavía no es el momento. Una se está quedando rezagada, pero todavía no es el momento. Todavía anda muy cerquita del grupo. Todavía si voy a por ella, el grupo está cerca para protegerla. Deja, 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 deja. Y pueden pasar tres horas, cuatro horas, cinco horas, pero eso sí, pocos leones se echan a correr si no saben que van a cazar. Satanás no pierde tiempo. Se le compara con una serpiente. Me hizo mucha gracia las serpientes, si tú las ves moverse alrededor de... Una vez yo vi un... No sé si era un vídeo o una escena donde había un bebé y alguien tenía una serpiente, no sé si era una pitón, no sé qué era. Y esa familia tenía un bebé, habían tenido un bebé y la pitón era su mascota. Y había... Esa pitón estaba como así alrededor del bebé, como que se estiraba, como que se estiraba. Y el dueño contaba que lo que estaba haciendo la pitón era calcular cuándo podía tragárselo. Estaba intentando ver si lo podría digerir, si se lo podría comer. Parecía que era lenta, que estaba entre otras cosas, pero lo único que estaba midiendo era el tamaño del bebé y el tamaño de ella para decir, cabe. Las serpientes no suelen estar atacando todo el rato, son lentas. Yo, si has visto algún vídeo de esos que les echan ratones, no están perdiendo el tiempo. El ratón llega a un momento que parece que es amigo de la serpiente. No sé si habéis visto vídeos, el ratoncillo está alrededor de la serpiente y dices tú, esa serpiente está desganada. Esa serpiente... no tiene hambre, lo que no tiene ganas de perder el tiempo. El ratón se va relajando, ¿no? No hace nada, no tiene hambre, vamos a ser amigos, nos vamos a llevar bien. Me ha tocado una serpiente vegetariana y cuando el ratón en un momento tonto se acerca por la boca, tranquilo, la serpiente en un segundo... Y adiós ratón y pensaba que era su amigo. Satanás es comparado con una serpiente, con un león rugiente que busca a quien devorar. Es llamado astuto y tú sigues creyendo que no te ha llevado nunca a su terreno. Satanás ya te ha ganado muchas partidas. Podemos dar gracias que la de la salvación le corresponde a Jesús y a él no le gana, pero las que nos corresponden a nosotros ya ha ganado muchas. Porque él es astuto y nosotros no velamos. Porque el creyente debe ser astuto también. Mira lo que le dice Jesús a sus discípulos en Mateo 10, 16. Mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Y aquí te quedas un poco extrañado. ¿Quién destrozó todo al principio? Satanás y dice Génesis al principio en el capítulo 3 y la serpiente era la más astuta de todos los animales del huerto. Ahora llega Jesús a sus discípulos y dice os mando al mundo donde hay lobos y está Satanás. así que tenéis que ser como él. No, pero entender lo que voy a decir astutos también no en su maldad no en su deseo de hacer pecar pero usa la misma comparación en Génesis dice la serpiente era más astuta que todos los animales y Jesús le dice a sus discípulos os mando en medio de lobos por tanto sed astutos como la serpiente pero luego añade e inocentes como la paloma Satanás solo tenía la astucia pero le seguía la maldad y nosotros debemos tener la astucia pero seguida de la inocencia Satanás es astuto para llevarnos a caer nosotros debemos ser astutos para librarnos de las caídas Satanás es astuto para poner las tentaciones nosotros tenemos que ser astutos para correr de las tentaciones Satanás es astuto para alejarnos de nuestra devoción a Cristo nosotros debemos ser astutos para no dejarnos distraer y estar centrados en el Señor Satanás es astuto para mal Jesús llama a sus discípulos a ser astutos para bien la astucia no es mala en Génesis aparece como una virtud negativa pero porque quien usa la astucia la usa para mal la astucia no es mala por ejemplo la inteligencia es mala ¿verdad que no? Edir Macedo el líder de la iglesia universal del reino de Dios conocida por muchos pare de sufrir ese es un hombre súper inteligente es un hombre súper inteligente un tonto no lleva ese imperio donde ese hombre lo llevó hay que ser muy listo para engatusar a tanta gente y hacerte multimillonario a costa de la necedad de muchos pero hay que ser listo tú no te das cuenta que dices como la gente no se da cuenta todavía y sigue haciendo millones él nunca se defiende él sigue con lo suyo él no se mete a defenderse de los que le acusan él sigue con lo suyo le va bien él sabe hacerlo mira mira si es astuto su negocio que uno que caminó con ellos un tiempo sale y dice voy a hacer una réplica en vez de iglesia universal le llamo iglesia mundial hacen lo mismo venden frijoles ungidos venden agua bendita solo son milagros y testimonios echan fuera demonios lo mismo una réplica y tú dices la gente no será tan tonta de irse a la réplica eh así de llena y el líder principal multimillonario y toda la gente lo pone a caldo en las redes y él sigue ahí multimillonario ¿sabes por qué? es muy inteligente pero la inteligencia es una mala virtud no depende para qué se usa se puede usar la inteligencia para malas cosas y se puede usar la inteligencia para buenas cosas la astucia en Génesis 3 es presentada negativamente porque la usa un ser malvado pero es presentada por el Señor Jesús para que los discípulos de él la usen con inocencia y con bondad hermanos debemos ser astutos debemos ser astutos por ejemplo en una película que vi un ejército astuto preparó una emboscada y sacó unas metralletas especiales y cuando vinieron los soldados los mataron a todos pero entre ellos había uno que no había muerto pero sabía que si se levantaba iba a morir así que fue astuto también no para mal sino para sobrevivir ¿qué hizo? se puso entre los muertos mientras pasaban los soldados enemigos y lo vieron como un muerto más y cuando se marcharon se levantó y se marchó vivo unos usaron la astucia para matar otros usó la astucia para sobrevivir Satanás usa la astucia para destruirnos Jesús nos pide astucia para no caer en sus artimañas pero si no somos astutos si simplemente vamos como niños ¿cómo son los niños? los niños no son astutos los niños son ingenios los niños se lo creen todo ¿cómo tu hijo mira ¿cómo tu hijo se va a creer que tres señores de barba de oriente uno de barba blanca uno castaño y uno mulato pasan por todo el mundo repartiendo caramelo y por la noche regalos y que siete días antes o diez días antes pasa un gordinflón de rojo que vendió coca cola mucho tiempo lo echaron y se puso a repartir regalos desde el polo norte y cuando se les cae un diente pasa un ratón que se llama Pérez o Perecillo depende del país y que ese ratón te pone dinero y según lo pobre que sean tus padres pone más o menos porque qué casualidad que Pérez en la casa de los mileuristas pone un euro y Pérez en la casa de los ricos pone mil o Pérez nos tiene manía o creo que son los padres pero bueno los niños creen que hay un ratón que aparece por las noches en Cataluña los niños creen que hay un tronco que si le pegas cuatro palos cagachucherías entonces muy astutos no son tú lo llamas inocencia es ingenuidad se lo creen todo mi sobrino estuvo estos días en casa me dijo tío vamos a jugar a ver quién aguanta más debajo del agua yo vale yo todo lo que sea ganar perfecto yo no me dejo ganar me meto él sube y yo además alardeando me quedé como el doble ahí venga y me dijo tío cómo has aguantado tanto y le digo te cuento un secreto yo soy medio pez yo respiro debajo del agua no me digas por eso no llevo ni gafas tú las pones pero yo te veo tú ves dice a ver métete y abre los ojos me meto no había mucho cloro no tío cómo lo haces eso digo el niño si yo sigo con la broma cree que tiene un tío que es medio pez es inocente no es ingenuo es ingenuo por qué cuántas veces vosotros mal hecho mentís a vuestros hijos con un montón de cosas no mira no que el papá tiene que el papá tiene que la mamá tiene y le va a ir mintiendo como cosacos luego no queréis que ellos os mientan pero lo hacéis ay es que estoy protegiendo su inocencia no estás aprovechándote de su ingenuidad estás aprovechándote de que cree en ti y no cree que hay maldad en el mundo porque él no sabe que hay violaciones porque él no sabe que lo van a secuestrar él no sabe que lo pueden matar él no sabe que esto está lleno de drogadictos de ocupas de violaciones de secuestros él es ingenuo tú no tú ya sabes que en el mundo hay mucha maldad y por eso no te fías por eso no te fías cuando te ofrecen algo por eso lo quieres todo por escrito porque sabes que hay maldad ahora te digo una cosa desconfiamos de los hombres verdad porque sabemos que hay maldad porque somos tan ingenuos con el diablo porque somos tan confiados como si él no hiciera nada contra nosotros satanás es astuto él usa la astucia para mal nosotros debemos usar la astucia para no caer en sus redes hermano sé más astuto porque veo que satanás te ha ganado varias partidas la segunda cosa de cómo nos tienta satanás la primera con astucia la segunda tuerce la palabra de dios génesis capítulo 3 la siguiente mitad del versículo 1 hasta el versículo 3 dice y dijo a la mujer con que dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho dios no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis hermanos amados satanás usa la segunda estrategia después de la astucia para tentar tuerce la palabra tuerce la palabra cambia las escrituras las adapta las tuerce las moldea para que el pecado sea más llevadero sabían que se están proponiendo nuevas traducciones de la biblia adaptadas a nuestro tiempo porque debemos entender que hoy no se ve a la mujer como se veía en los tiempos de Jesús debemos entender que en los tiempos de Jesús imperaba el machismo y que todo lo que Jesús ha enseñado tiene que ver con una cultura machista y que entonces tenemos que adaptar el orden familiar y el orden matrimonial a los nuevos tiempos y habría que cambiar el tema de las relaciones sexuales porque en los tiempos de Jesús era mucha homofobia pero debemos entender que en los tiempos de ahora han cambiado y tenemos que adaptar la biblia a nuestros tiempos Satanás es especialista en hacer eso Satanás es especialista en proveer un texto torcido para justificar nuestros deseos siempre habrá un texto al que te puedas agarrar torcerlo y sacarlo de contexto para justificar tus decisiones en la vida una vez estaba hablando con unos pastores sobre el tema del divorcio y las segundas nupcias nosotros sabemos que ese es un tema de mucha controversia un tema que divide a muchos buenos teólogos y un tema en el que muchos buenos cristianos y estudiosos de la ley no tienen el mismo pensamiento pero hay una realidad siempre vamos a encontrar y mira que es interesante que hay personas que te dicen mira la palabra pastor aquí esto el griego esto el griego y desmenuzan todo con mucho cuidado pero cuando se trata de un versículo que es para justificar mi pensamiento el análisis lo hago mucho más rápido si jesús dice la carta de divorcio está prohibida a no ser por causa de adulterio listo pastor cuando hay adulterio el divorcio está permitido para la víctima vale muy bien ahora yo te hago una pregunta si yo me divorcio de ti si yo me separo de ti no me divorcio me separo de ti yo me separo y dejo pasar cinco años crees que tarde o temprano entre esos cinco años no habrá un adulterio tarde o temprano lo va a ver siempre la puerta va a estar abierta porque si tú me dejas a mí oye pero yo no te engañé ya pero me cansé de ti bueno solo tengo que esperar si estás cansado de mí pronto buscarás a otro o pronto buscarás a otra y la puerta la tendrá abierta siempre va a haber segunda cosa Jesús dice quien mira a una mujer para codiciarla y adultero con ella cuando hablo con esos hermanos y le digo oye la pornografía no eso es adulterio según Jesús o sea según Jesús es adulterio y Jesús dice que por causa de adulterio uno se puede divorciar sí entonces si un hombre ve pornografía la mujer se puede divorciar bueno no pastor sí o no a ver aclárate ¿qué es el adulterio? ah no pero es que no es adulterio la palabra es porneia me lo pones peor todavía porque porneia es una palabra que sirve para la inmoralidad sexual no solo para el adulterio para la inmoralidad sexual en general o sea que si el marido se masturbó ya es porneia ya se puede divorciar la mujer yo veo la puerta del divorcio muy abierta lo que pasa que cuando algo me interesa el análisis lo hago más superficial para ser un erudito del griego del hebreo hacer buenas exégesis para lo que te interesa una buena interpretación rápida es lo mejor que yo no digo que esa postura esté mal pero yo digo que como Satanás usamos los textos a nuestra conveniencia y que cuando a mi me interesa que un texto diga una cosa yo defenderé que el texto diga lo que yo quiero decir porque necesito señor necesito tener la conciencia tranquila y yo haré que eso me haga tener la conciencia tranquila hermano amado en esta historia no se trata de tener la conciencia tranquila se trata de hacer lo que Dios manda y lo que Dios manda a veces es difícil ah pero pastor como le diré a una mujer de 40 años que aguante sola el resto de su vida cuando te venga la joven de 16 violada embarazada del violador y tú le digas no puedes abortar y ella te diga como miraré a ese niño y veré la cara del violador todos los días que le vas a decir que como es duro lo deje que como es duro se lo quite que como va a ser difícil aborte le vas a decir eso va a ser duro va a tener el hijo de su violador todos los días va a amamantar al hijo de su violador va a cuidar al hijo de su violador ser cristiano y hacer lo que Dios manda no siempre es lo sencillo pero no se trata de hacer lo que es fácil se trata de hacer lo que es correcto a los ojos del Señor nuestra carne siempre va a querer el texto más adaptado a nuestra necesidad Satanás sabe torcer la Biblia nosotros muchas veces queremos imponer a la Biblia lo que queremos que diga Dios había dicho una cosa Satanás la torció Dios había dicho puedes comer de todo solo eso no y Satanás dice con que Dios ha dicho que no comas nada él tuerce la escritura y ojo sus siervos sus siervos los siervos de Satanás siguen torciendo la escritura hasta el día de hoy en Hechos capítulo 13 versículos 8 al 10 dice pero Elimas el mago pues así se traduce su nombre se les oponía tratando de desviar de la fe al procónsul entonces Saulo llamado también Pablo lleno del Espíritu Santo fijando la mirada en él dijo tú hijo del diablo que estás lleno de todo engaño y fraude enemigo de toda justicia no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor que es lo que hacía Elimas torcer los caminos rectos del Señor quería desviar al procónsul del camino recto que se le estaba presentando quería desviar al procónsul del camino recto que se le estaba instruyendo las iglesias modernitas te van a intentar desviar del camino recto que te está enseñando el Señor y vas a encontrar iglesias con título de evangélicas pastores hasta con título de reformado o bautista o presbiteriano o metodista de toda la denominación que lo único que van a hacer es desviarte del camino recto del Señor y yo te hago una exhortación en el nombre del Señor tu carne va a tener tendencia a la iglesia fácil pero el destino no es el mejor mi compromiso contigo no es ser el que te cae mejor es garantizar que haré mi trabajo de tal manera que puedas llegar en paz delante de Dios porque Dios me va a cobrar tu vida si te vas ya no si te vas se la cobra a otro y ahí tú y el otro os aclaráis pero mientras estés aquí yo tengo que llegar delante de Dios y yo tengo que decir yo llevé a Santi a hacer lo correcto él ya hizo lo que quiso pero Señor yo hice mi parte yo enseñé a Elías el camino recto yo enseñé a Laís el camino recto yo enseñé a Iván el camino recto no era lo fácil lo fácil era dejarles todo pastor me divorcio amén pastor me caso amén pastor me trajo cuatro novios amén pastor he montado una licorería amén 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 vengamos aquí Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo creen en el Señor seamos felices cuatro canciones alabaré y ya felices todos para casa eso es lo fácil para mí también porque me evita malas miradas crees que es sencillo predicar lo que a veces pincha la carne de alguno y ver las miradas de reprobación crees que es lo fácil crees que algún ser humano yo tendría que ser la peor persona del mundo si disfrutara del rechazo creo que gustazo me da cada vez que subo aquí veo caras de rechazo mirándome lo disfruto no hermano pero es que tengo un compromiso tengo un compromiso con el bien de tu alma no con la alegría de tu carne ojalá entiendas cuánto te aman tus pastores de aquí ojalá un día entiendas que otros pastores no te van a amar igual van a enseñarte desde el púlpito pero no van a amar tu alma de la misma manera no somos los mejores pero realmente celamos por vuestra vida porque no optamos por el pastoreo fácil que no corrige el pastoreo fácil que consiente todo celamos porque llegues delante de Dios y tener la paz de encontrarte allá arriba para estar juntos por toda la eternidad ese es nuestro deseo pero Dios sabe que también Satanás tiene hombres disfrazados de piedad que van a hacer sus propias iglesias y ministerios que lo único que van a hacer como Pablo dice aquí es torceros de los caminos justos y rectos del Señor Dios sabe que yo no quiero torceros yo quiero llevarlos por el camino recto no es el fácil somos pecadores nos encanta lo torcido nos encanta el atajo nos encanta la trampa no nos gusta el camino recto suele ser largo complicado angosto y la puerta estrecha pero es el camino que lleva a la vida eterna el torcido el espacioso y la puerta ancha no acaban bien hermano en esta iglesia no te vamos a dar puerta ancha te vamos a dar puerta estrecha pero porque sabemos que lleva a la vida sabemos que lleva a la vida porque la torcedura de Satanás y la torcedura de sus siervos solo lleva a la perdición segunda de Pedro 3.16 dice así mismo en todas sus cartas habla en ellas de esto en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes inestables tuercen como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición perdición Pedro está hablando de las cartas de un apóstol al que él considera un siervo del Señor y dice que él escribe cosas difíciles de entender y dice ¿qué hacen unos con esas palabras de Pablo? las tuercen las tuercen para su propia perdición y para perdición de los que los siguen así como Satanás torció la palabra y dijo con que Dios ha dicho que no podéis comer así Satanás sigue torciendo hoy la verdad para llevarte al camino de la perdición con la torcedura y la mentira llevó a Eva al pecado con torciendo la verdad quiere llevarte a pecar también quiere llevarte a pecar también tercera cosa que hace el diablo para tentar Génesis 3 4 cambia la imagen de Dios y la serpiente dijo a la mujer ciertamente no moriréis pero pastor ¿en qué sentido aquí Satanás está cambiando la imagen de Dios? yo lo veo muy claro si Dios dice moriréis y Satanás dice Dios sabe que no moriréis Satanás acaba de llamar a Dios una cosa mentiroso este mundo juega a llamar a Dios muchas cosas lo llaman tirano Dios del antiguo testamento era malvado era un tirano era horrible dice que se contradice no porque el Dios del antiguo testamento decía no matarás y luego mandaba matar hermano amado cuando uno no sabe interpretar la Biblia es absurdo sus argumentos a mí me llegan de esa manera no entienden ni la Biblia y ellos te dicen por un lado dice no matarás por otro lado dice ve y mata a todos y el mismo mata a gente y castiga no saben nada pero quieren hacer ver a Dios como contradictorio como malvado profesando ser sabios se hicieron necios el mundo intenta cambiar la imagen de Dios sabes que me dice muchas veces el mundo a mí si Dios fuera bueno no habrían violaciones si Dios fuera bueno no habría guerra si Dios fuera bueno no había maltrato si Dios fuera bueno no habían abusos si Dios fuera bueno no habrían asesinatos si Dios fuera bueno los pandilleros no harían de la suya si Dios fuera bueno los traficantes de drogas no harían eso o no te han dicho cosas parecidas si Dios fuera bueno que conlleva esa frase si Dios fuera bueno que está diciendo esa frase que no lo es porque yo te digo una cosa yo te digo si yo fuera bajito me haría minero pero mido un 85 creo que la mina no es el mejor lugar para mí el sí es un condicional que implica una negación de lo que se dice si Dios fuera bueno están diciendo Dios no es bueno y Satanás cuando Satanás dice ciertamente no moriré y Satanás está diciendo Dios miente Dios es mentiroso Satanás intenta que veamos a Dios diferente ah pero pastor quiere volver a Dios mentiroso a veces quiere volver a Dios tirano a veces pero también sabes cómo quiere volver a Dios dulce para los hombres porque también hay gente que dice Dios es tan bueno que a mí no me mandaría al infierno Dios es tan bueno que a una persona como mi madre jamás la mandaría al infierno a veces le interesa volverle un tirano a veces le interesa volverle un mentiroso pero a veces también le interesa volverle a alguien que pasa por alto el pecado cuántas veces alguien hace algo y la respuesta de alguien es tranquilo Dios te entiende tranquilo no pasa nada y te hacen ver a un Dios tolerante con el pecado Satanás jugará a cambiar delante de nosotros la imagen de Dios pero conforme a él le interese a lo mejor a nosotros le interesa hacer un Dios más tolerante Dios no le da importancia a eso Dios solo ve el corazón mira es que voy a una iglesia que ahora me han dicho que bikini no puedo usar y como me voy a ir a la playa con traje de buzo que voy a hacer y como voy a lucir mi cuerpo donde ha quedado la operación bikini yo siempre esperaba ahora que se acercara el verano para ponerme a dieta y dejar de comer mazapanes porque porque tengo que exhibir mis curvas exhibir mi volumen dejarme codiciar dejarme mostrar y ahora voy a esa iglesia y ahí encontrarás a una iglesia y un pastor que te dirá sutilmente al oído con que Dios ha dicho que la mujer se vista con pudor de coro y modestia pero Dios también ha dicho yo no soy como los hombres los hombres ven lo de fuera más yo veo el corazón ¿está eso en la Biblia? sí ¿es lo que quiere enseñar? no pero él sabe presentarte a un Dios a tu gusto pastor y mira como me viene gente pastor he visto un pastor que dice y que como si has visto al papa tú crees que a mí me vas a venir a confrontar con el argumento de encontrado un pastor que dice otra cosa a mí dime lo que dice la Biblia no lo que dice otro pastor ah no porque el pastor ha explicado que el bikini estaría mal en plena ciudad pero en la playa una mujer una mujer en la ciudad se pondría un bikini para exhibirse pero en la playa no se lo pone para exhibirse se lo pone para bañarse digo mucho argumento humano poco fundamento bíblico dame Biblia no me den las palabras de ah pero es que él tiene una iglesia de 5.000 como si tiene una de 50 dame Biblia ya pero él es muy conocido y ha escrito 20 libros como si ha escrito 800 dame Biblia esto no se trata del argumento más convincente ni de las palabras más elocuentes se trata de así dice el Señor dame Biblia yo no quiero el pastor que se adapte a mí yo quiero el pastor que me diga así dice Dios para que cuando vayáis fuera y alguien nos diga oye en tu iglesia no digas mi pastor no no la Biblia dice ah en tu iglesia se usa bikini no porque ah porque nuestro pastor no no porque la Biblia dice que la mujer vista con pudor de coro y modestia porque la Biblia dice que el desnudo es solo para el marido y la mujer porque la Biblia dice ya no me cansa la gente que defiende una iglesia diciendo mi iglesia o mi pastor dicen la gente va a pensar que estás en una secta tienes que decir mi Biblia dice mi Biblia dice la palabra de Dios dice no tienes que decir lo que digo yo tienes que decir lo que dice la escritura la escritura manda la escritura es la autoridad no el pastor la escritura es la autoridad pero quien es el verdadero mentiroso en la historia será que es Dios bueno Juan 8 44 dice sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de mentira es mentiroso y padre de mentira pero saben que pasó pasó que Eva decidió cambiar la verdad de Dios por la mentira del diablo ella compró la mentira de Satanás ella aceptó la mentira del diablo ella creyó al argumento diabólico y que pasó Romanos 1 24 y 25 lo define así por consiguiente Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos dice porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira cuando cambiamos la verdad de Dios por la mentira solo da lugar al pecado solo da lugar al pecado por eso nosotros debemos entender una cosa Satanás quiere que dudes de la verdad de Dios Satanás quiere que cuestiones a Dios Satanás quiere que vayas a Dios y lo pongas en duda ¿por qué? porque Satanás sabe que Hebreos 11 6 dice y sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan Satanás quiere que el mayor pecado que corra por nuestras venas sea la incredulidad hay gente que cree que otros pecados son peores pero si yo creo que esto que dice Dios es verdad y lo creo no lo hago pero si lo hago es que en el fondo lo pongo en duda la incredulidad es la madre de multitud de pecados quizá de todos porque en el fondo es dudar de lo que Dios dice Dios dice si haces eso te castigo bueno yo lo voy a hacer porque veo que Dios no me está mandando un rayo pongo en duda la palabra de Dios la incredulidad nos llevará a pecar contra Dios y la incredulidad de Eva el dudar de la palabra de Dios el comprar la mentira de Satanás le llevó a pecar contra el Señor y ahí llegamos a la última seducción en primer lugar nos tienta con codicia en segundo lugar nos tienta torciendo la palabra en tercer lugar nos tienta cambiando la imagen de Dios y en cuarto lugar nos tienta seduciéndonos con poder y conocimiento el versículo 5 dice pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios conociendo el bien y el mal la última artimaña de Satanás era proveer a Dan y Eva la verdad de que ellos serían como Dios y es interesante Satanás les dice serán abiertos vuestros ojos siendo como Dios y conoceréis el bien y el mal ¿cómo vemos nosotros hoy el bien y el mal en esta sociedad? Isaías 5 20 y 21 dice hay de los que llaman al mal bien y al bien mal que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo hay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes ante sí mismos Satanás les dice Dios sabe en el fondo y por eso os prohíbe comer Dios sabe que seréis como Dios y conoceréis el bien y el mal ahora el hombre anda por esas calles creyendo que conoce el bien y el mal lo que pasa que el hombre creyendo que es sabio siendo necio llama a lo bueno malo y a lo malo bueno cuando un hombre es cabeza de hogar sale por la mañana trabaja 8 10 12 horas provee a su casa y le espera a una mujer con la cena puesta porque la mujer es ama de casa se ha dedicado al hogar y ese ha sido su trabajo porque es un trabajo honroso y maravilloso y además creo que un trabajo precioso poder trabajar para los tuyos cuidar de tu hogar con amor y dedicación si le tiene la comida hecha y luego ella frega los platos hay mucha gente de esta sociedad que te diría que eso es machismo que porque él no los frega y yo le veo lógica porque él ha estado fuera y ella está dentro cada uno tiene su trabajo pero para ellos es malo pero eso lo llaman progreso eso lo llaman progreso hoy hay hasta guarderías de élite porque en esta guardería de aquí han salido astronautas ¿cómo van a salir de la guardería astronautas? no, sí yo vi un anuncio no, de esta guardería han salido ingenieros a ver que de la guardería no se va a la NASA que hay un proceso ¿sabes? no, porque aquí les enseñan inglés avanzado ¿qué inglés avanzado? si no saben decir mamá derecho ¿qué? pero como en vez de criar y educar niños parece que estáis formando soldados de élite que tienen que ser los cracks en todo que lo haga la sociedad que sabe hermano te están quitando a tus hijos te están quitando tu matrimonio te están quitando tu tiempo familiar y solo te vas a dar cuenta en la lápida como muchas personas que llegan entre lágrimas diciendo no aprovechamos el tiempo juntos si es que no teníais si es que no teníais ¿cuántos de vosotros os encontráis de lunes a viernes solo a las 9 de la noche? ¿cuántos de vosotros os encontráis a las 8 de la noche para cenar cansados no dan ganas de hablar no dan ganas de jugar eso es lo que queremos ese es el bien que el mundo ha comprado pero nuestra idea es antigua retrógrada es mala verdad es patriarcal es machista pues te digo una cosa yo la veía hermosa yo la veía hermosa o yo estoy muy despistado o me parece que Satanás nos engañó y de eso sabe él ha engañado al mundo él sabe engañar hermanos amados Satanás ofrece lo que él siempre quiso él tienta a Eva diciéndole ciertamente Dios sabe que seréis como Dios porque es el fondo de lo que Satanás siempre quiso en Isaías capítulo 14 13 y 14 dice pero tú dijiste en tu corazón subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al altísimo él quiso ser como Dios fue algo que se despertó en él el deseo de ser como Dios y Satanás sabe con su astucia si a mí se me despertó seguro que a ellos también y fue cuando le dice eso cuando le tienta en ser igual a Dios que Eva accede y come en el fondo todos nosotros somos como faraón en éxodo 5 1 y 2 dice después Moisés y Aarón fueron y dijeron a faraón así dice el Señor Dios de Israel deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto pero faraón dijo quien es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel no conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel cuando faraón dice quien es el Señor para que yo escuche su voz faraón está usando un tono de rechazo es como quien es ese Dios para que yo le haga caso el mundo anda así hermano arrepiéntete de tus pecados Dios dice que eso es pecado y quien es ese Dios todo el mundo anda como faraón todo el mundo anda como faraón y quien es ese Dios y porque yo tendré que usar hacer caso a lo que dice y porque yo seguiré su palabra quien se ha creído ese Dios que es el problema que así como faraón experimentó la paga del pecado con la muerte en esa plaga así aquellos que niegan al Señor también recibirán la plaga de la muerte un día sobre sus vidas la condenación eterna al infierno así que amados hermanos Satanás nos tienta con astucia nos tienta torciendo la palabra Satanás nos tienta cambiando la imagen de Dios y Satanás nos tienta moviéndonos a querer ser igual a Dios por eso somos llamados a combatir las mentiras del diablo en segunda de Corintios capítulo 4 versículos 4 al 6 dice en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo que es la imagen de Dios porque no nos predicamos a nosotros mismos sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Cristo hermanos amados Satanás ha cegado al mundo cegó a Eva fue el día que todo pasó de muy bueno a nada bueno y sigue cegando al mundo sigue cegando al mundo mira nuestra sociedad mira los niños mira las escuelas mira el adoctrinamiento mira la cantidad de divorcios sabías que están en un 50% de cada dos matrimonios uno se rompe así está ha cegado al mundo ha cegado al mundo mira la edad de perder la virginidad de la época de nuestros padres y mira la edad de perder la virginidad de la época de ahora ahora pregúntate y perdonadme por lo que voy a decir pero pregúntate la edad de perder la virginidad de la época de Julia de la época de Keila de la época de Caterine pregúntate en la época de Sara cuando tenga 12 años si quedará una compañera del cole virgen tú las ves inocentes también lo parecían las que ahora con 12 años se están entregando a prácticas sexuales inmorales niñas de 13 años practicando cosas orales con niños ya es asqueroso y no sabes que es así sabes que está así el mundo que van vestidas como rameras con shorts enseñando el trasero enseñando el ombligo las dejan ir así por la calle que te preguntas dónde está su familia ah pastor pero a mí me la han traído y qué hago pues tú ten más decencia que el padre ponle otra ropa ponle otra ropa y le mira te he traído esto póntelo y la vistes porque si no eres copartícipe y las tienes así en los bancos a la salida del instituto refregándose con los muchachos bebiendo y fumando que yo veo niñas que ni cuerpo tienen desarrollado con un cigarro hablando en un lenguaje vulgar haciendo tiktoks de baile que están viendo cuarentones y cincuentones pedófilos mirando a vuestras hijas en tiktok ese es nuestro mundo y creemos que la iglesia está protegida que aquí no pasa nada oh por el amor de Dios cuántos golpes nos vamos a dar pastor se fue el hermano pecó ha vuelto al mundo y vamos a llorar pérdidas y no sé cuántas vamos a tener que ver graves para que abramos los ojos pastor hay que orar hay que ayunar estamos muy relajados a ver qué va a tener que pasar porque a veces somos así hasta que no hay una desgracia no actuamos hasta que no hay una desgracia él ha cegado el entendimiento pero nosotros hemos sido iluminados por medio del Espíritu Santo pero necesitamos seguir alimentándonos de la palabra seguir orando seguir velando porque sigue siendo astuto y anda como león rugiente buscando a quien devorar hermano no podemos bajar los brazos y tenemos que predicar la palabra sin vergüenza y sin temor para que Dios abra los ojos de muchos más yo no quiero que nuestras familias estén cegadas yo no quiero que nuestros seres queridos estén cegados yo quiero que vean que vean que ellos no son Dios Eva compró esa mentira pero ellos tienen que entender que ellos no son Dios que Satanás no es Dios y tenemos que predicar para que vean la gloria de Dios en la paz de Cristo y reconozcan lo que un día todos reconocerán porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que sólo Jesús Jesús es el Señor Satanás quiere callar a la iglesia ¿sabes cuándo calla a la iglesia? cuando la pone a pecar porque cuando pecamos nos sentimos sucios hipócritas y no tenemos capacidad de hablar a otros cuando David pecó no pudo corregir a ninguno de sus hijos ¿cómo le voy a decir a mi hijo que no viole a la hermana si yo he tomado a la mujer de otro? ¿cómo le voy a decir ahora a mi hijo que no mate al hermano si yo he mandado al marido a la batalla para que lo mate? ¿cómo le voy a decir a mi hijo que no se tome la venganza por su mano si yo he hecho de las mías? el pecado de David lo esclavizó y lo dejó sin autoridad para corregir a sus hijos así andamos muchos así andan muchos en la iglesia no son capaces de llamar nada pecado porque en el fondo se miran y dicen ¿con qué cara lo digo yo? ¿con qué cara digo yo eso? pues sí tenemos que tener cara para decirlo por eso tenemos que vivir en santidad para poder decir imítame a mí porque yo estoy imitando al Señor Jesucristo falta en la iglesia gente así hermano amado que Dios hoy te levante con astucia para que Satanás no te gane más batallas yo no puedo protegerte es como un padre miren esto es como un padre tú le das consejos a tus hijos ¿verdad? pero tú no puedes ir al cole con ellos ¿cuál es tu esperanza? que tu hijo aplique los consejos yo os he alertado Satanás está ahí fuera a la salida ya os espera ahí para haceros caer mañana en el trabajo discutir con un jefe pecar contra la esposa está ahí va a buscar cómo haceros llevar una vida espiritual mediocre porque ¿quién tiene ganas de orar después de discutir con la mujer? ¿quién tiene ganas de orar después de una pelea familiar? ¿quién tiene ganas? ¿verdad? que nadie él sabe yo pincho ahí este no ora yo pincho ahí hoy no lee la Biblia yo pincho ahí de nuevo a la tele deprimido ¿verdad? él lo sabe él va a esperar hacerlo en tu casa en la mía en el trabajo sea astuto sea astuto tu lucha no es contra carne ni sangre sino contra principados contra protestades contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales te amo como un padre ama a un hijo y por eso me pongo duro contigo porque yo quiero que os vaya bien que vuestro matrimonio vaya bien que vuestra vida familiar vaya bien que vuestras casas sean luz y no como la porquería que tenemos ahí fuera yo deseo lo mejor para tu vida pero solo puedo llegar aquí ahora lo que hagas de puertas para afuera es como un padre yo solo espero que en el colegio apliques el consejo ese es mi dolor como el vuestro la impotencia de no poder hacer más pero por eso me pongo como me pongo no hermanos que un día entendáis que ni estoy enfadado con vosotros ni os guardo coraje que un día el señor entienda que de lo que aquí brota por vuestra vida es amor y la preocupación de un pastor que quiere veros resplandecer a Cristo en vuestra vida que Dios nos ayude vamos a orar padre te doy gracias por tu palabra gracias por recordarnos cuan astuto es el diablo recordarnos sus artimañas recordarnos sus insidias recordarnos sus ataques recordarnos que anda como león rugiente buscando a quien devorar haznos firmes y astutos haznos firmes señor para poder saber y percibir señor los ataques que tenemos que enfrentar a diario para que no nos juegue una mala pasada para que no nos adelante en la carrera para que no nos haga tropezar en el camino que andemos como soldados velando en todo tiempo armados hasta los dientes espiritualmente y esperando para resistir firmes en el día malo haz que esta palabra de hoy de fruto en sus vidas yo no quiero ver señor como satanás arruina a nadie yo quiero ver señor como resistimos al diablo y él huirá de nosotros que esta palabra de fruto te lo ruego en el nombre de Jesús amén 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 Amén.